Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión está un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo, muestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero, en YOLO Aventuras, na 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 YOLO Aventuras ¿Y tus ídolos son normales? Waves And it went like A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me your man Ay Dios niño Ahora ve, déjate caer aquí primero ¿Amá? Ya, yo sí, me quiero bañar ya, ahora mismo, mándame a bañar para llegar para el baño Ponerse en cuero ¡Oh! 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 ¡Gracias!